Hola como están amigos de Youtube, espero que se encuentren muy bien Va a empezar el partido Pasto-Santa Fe por la fecha 17 ya del campeonato Se pasó muy rápido, partido muy clave, crucial para los dos Partido en el que prácticamente se define la posición número 2 Porque bueno, si lo gana el Pasto llega a 32 puntos Si lo gana Santa Fe creo que llega a 32 o a 33 Entonces son equipos muy parejos Santa Fe que si bien es cierto no es el equipo más vistoso En las últimas fechas ha hecho algo muy importante Tiene jugadores muy importantes No está el Chino Zambuesa que a mi parecer es el mejor jugador que tiene Santa Fe Tampoco está el arquero titular que es Leandro Castellanos Entonces son bajas importantes que considero que se debería aprovechar La nómina me parece muy acertada, un equipo muy ofensivo Creo que es la primera vez que el técnico corredor juega con dos delanteros Con Medina y Faber Así mismo vuelve César Quintero El único lateral izquierdo que queda Quintero no es un lateral izquierdo nato No es nato pero lo hace muy bien como lateral izquierdo Vuelve Quintero Así mismo vuelve Luis Delgado Y yo creo que aquí Luis Delgado pues ya que vuelve a tapar como titular Tendría que mostrar su jerarquía Mostrar su experiencia Y si lo hace bien lógicamente también sería importante En los partidos que vienen, en los play-offs y demás Ya que Luis Delgado es un portero con experiencia Un portero atajador de penaltis Que yo pienso que al equipo le puede ayudar bastante Siempre y cuando lo haga bien aquí Bueno, Daniel Giraldo, expasto ahora Santa Fe Me parece que es el goleador de Santa Fe Ha marcado muchos goles El técnico de Harold Rivera le da mucha libertad a Giraldo Entonces pues esperemos que Daniel Giraldo no nos marque Y por el contrario, por qué no que marque Pajoy Que también es ex Santa Fe Entonces vamos a la partida Por cierto, el árbitro es Wilma Roltán El mejor árbitro que tiene actualmente el fútbol colombiano Árbitro FIFA, árbitro que pita eliminatoria sudamericana Que bueno, que en el 2012 se torció un poquito Precisamente en la final pasto Santa Fe Pero, pero bueno, olvidemos eso Uy, se lo comió Se lo comió, se lo comió el jugador de Santa Fe Empezó a llegar más Ahí está Daniel Giraldo precisamente Que le dan mucha más libertad en Santa Fe Uff, pasó muy cerca, eh Pasó muy cerca, Santa Fe está presionando Está llegando Bien, Pajoy ¡No! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Fuck! ¡Luis! ¡No! ¡Delgado! 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 No sé, no sé si aplaudirle No sé si putearlo ¡Ay, Delgado! Salió del área y tapó el balón afuera del área Complicó Delgado Lo empezó a marcar mucho el delantero Le ganaba Luego le quedaba el rebote Perdió el balón al jugador de Santa Fe Remataba Y Delgado creo que tapó eso con el pecho Con la cara Pero, pues... ¡Sí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Qué golazo, Pajoy! ¡Qué golazo, Pajoy! ¡Qué golazo, Pajoy! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Pajoy! ¡Vamos! ¡Vamos, Pajoy! ¡Goleador! ¡Vamos! ¡La ley del ex! ¡La ley del ex! ¡Qué golazo, Pajoy! ¡Qué golazo! ¿Dónde la puso? ¿Dónde la puso? ¡Ubicación! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Está pidiendo disculpas Porque, pues... No puedo hablar, esperen Ahí está pidiendo disculpas Pajoy porque, pues... Tuvo un paso importante Por Santa Fe Llegó a esa final Contra Millonarios Fue un jugador importante Creo que para ese Trayecto, para ese Santa Fe Que llegó al subtítulo Pero, pero bien, Pajoy Bien, Pajoy Porque ahora la está rompiendo acá Y qué golazo que se mandó Pajoy ¡Vamos! Pajoy es zurdo Y lo hizo con la derecha Y qué golazo En serio ¡Qué golazo! El gol me parece Que es un gol aislado ¿No? Una jugada aislada Porque, de hecho, me parece Que Santa Fe Tenía más la posición Pasto Ya había dejado de presionar Más bien De la mitad de la cancha Después ya empezaba a presionar Con Camilo Ayala Y Francisco Rodríguez Pero Ya el ritmo se había bajado bastante Más que todo Santa Fe estaba intentando llegar Por eso digo que es una jugada Más bien un poco aislada Porque el Pasto Pues, lógicamente Estaba proponiendo Pero respetando a Santa Fe Porque Santa Fe Lo ha hecho bien Y lo está haciendo bien Y yo creo que es la primera jugada clara De todo el partido Casi ya finalizando el primer tiempo La primera jugada clara Y la mete Pajoy Lo hace bien Pajoy Definición Lo define muy bien El Pasto empezó a llegar Mucho más después del gol Empezó a llegar Empezó a atacar Muchísimo más Schneider, Mena Y John Freddy Pajoy En serio que Por lo menos en mi concepto Son los mejores jugadores Que tiene actualmente el equipo Son jugadores Que siempre son determinantes Que siempre En todos los partidos Hacen presencia O ya sea Dando una asistencia O marcando O desequilibrando Mena ya tiene una asistencia Pajoy ya tiene un gol Son jugadores importantísimos Ya se terminó el primer tiempo Es un buen primer tiempo Con un Frente a un Santa Fe fuerte Porque si vemos Las estadísticas Aquí las estoy viendo Santa Fe tiene el 56% De posición Pasto el 44% Santa Fe ha hecho 220 pases Pasto 179% Entonces Santa Fe De cierta manera Ha mantenido más La posición de la pelota Incluso ha llegado más Sin mucha profundidad Ya que han tenido Más errores Los atacantes de Santa Fe Además que bueno Las pocas veces En las que Luis Delgado Se había exigido Respondió Aunque también se equivocó Me parece que Fue un error grave El que hizo de salir Pero al final Respondió bien Teniendo en cuenta Que el delantero se equivocó Si no lo hubiera metido Entonces Pasto lo hizo bien Empezó a presionar Ya después de la pérdida Del balón Después del medio campo Con Francisco Rodríguez Y Camilo Ayala No se lo ha visto mucho A Faber Mercado Muy discreta La presentación de Mercado En el primer tiempo También muy discreta La presentación de Medina Más bien por las bandas Que son los fuertes Del Pasto Por Pajoy Por el lado de Mena Y Arboleda Que también lo ha hecho bien Por la banda derecha Teniendo una buena salida Con Con Mena Y por la banda izquierda Quintero Que también se asociaba Bien con Pajoy Lo han hecho muy bien Incluso estos dos Fueron protagonistas De los goles Entonces Un Pasto Que le está planteando Un buen juego táctico A Santa Fe Tan así Que bueno Nos ponemos arriba Ojalá se mantenga El resultado Yo creo que el segundo tiempo Va a ser Un poquito más De lo mismo Incluso Resguardando más El marcador Parece que es un resultado Justo No justo en el sentido De justicia Sino justo En el sentido De que es apretado Entonces Por eso No tenemos que bajar La guardia Ya viene el segundo tiempo Adiós Empezó el segundo tiempo Pasto Santa Fe Esperemos que Se mantenga el resultado O porque no Podamos seguir sumando Vamos Uff Ok 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 Santa Fe En el primer minuto 45 En el minuto 45 Con cuantos segundos Ya empieza a mostrar Que es lo que va a hacer En este segundo tiempo Que es a buscar El empate Por lo menos Le pegó Creo que incómodo Osorio Y pues Remate relativamente fácil Para Delgado Penal Pito penal Pito penal Penal A ver No la vi Pito penal Va a disputar el balón Arboleda El jugador de Santa Fe Se mete sobre la marcha O sea Este arboleda Le va a pegar al balón Y Y cuando ya Ya está haciendo el movimiento De pegarle al balón Llega El man este Y lo patea Obviamente si Si es penal Es penal Pero Muy buen cobrado Muy bien cobrado Una cosa que hacer Muy bien cobrado El gol de Santa Fe Minuto 80 Va a jugar otro palo Delgado Muy bien cobrado De pronto Santa Fe Se merecía el empate Porque En este segundo tiempo Ha mostrado Pues Ha intentado atacar más Pero sin mucha profundidad Entonces Se terminó Pasto Santa Fe Después de que inició El segundo tiempo Hasta el minuto 60 Minuto 70 Un juego sin nada claro Por parte De los dos equipos Porque bueno Santa Fe Intentaba atacar Intentaba buscar el empate Pero No se le daba Porque no No tenía demasiada Intensidad Presión del Pasto Hacía que Santa Fe No llegara a ningún lado Entonces Es por eso Que bueno Que el partido Se tornó un poco A favor de Santa Fe Porque Santa Fe Lo estaba haciendo Relativamente mejor Las estadísticas Lo dicen así Es el equipo Que más Tiempo Mantuvo la pelota Pero Esto es Lógicamente Fue una orden Del profe Del profe Diego Corredor Para mantener el resultado Y yo creo Que de pronto Es ahí donde se equivoca Porque no se puede confiar De un 1-0 De pronto el empate Es lo más justo Por lo que vienen Buscando los dos equipos Tampoco es un mal resultado Porque es un Santa Fe fuerte Si queremos buscar Tampoco Sin que sobre Fútbol Y sin que sobre Las virtudes De los dos equipos Un partido muy parejo Por eso digo Que de pronto el empate Es lo más justo Pasto ya Con este marcador Asegura su clasificación Se va a 30 puntos Ya totalmente Asegurado Posición número cuarto Para el Deportivo Pasto Entonces Nada Esperemos que Contra Nacional Aunque es un partido Difícil Por la nómina Que tiene Nacional Se salga a buscar El partido El profesor Diego Siempre lo hace así Siempre sale a buscar El marcador Entonces Esperemos que este partido Tampoco sea la excepción Que salga un buen partido Como digo Santa Fe Tampoco es Cualquier equipo Es un equipo Que también va a pelear El título Seguramente Y nada Entonces Eso fue todo Por mi parte Si me deja un poco Un sabor Agridulce Porque Teníamos que sumar Tres Y más en el Libertad Entonces eso Nos vemos hasta la próxima Like, suscríbete Todo lo demás Adiós